¡Suscríbete al canal! Yolanda, ¿y ahora que estás libre, cómo te sientes? Ahora que estoy libre... Oye, no traigo micro. Me siento rara. Bueno, ahora que estoy libre estoy muy contenta porque me di cuenta que mucha gente me quiere. Me gustó mucho el saber... Sentirse querido es bien importante. Yo creo que en la casa pasaron muchas cosas y muchos sentimientos. Estuvimos todos a flor de piel y me siento muy, muy bien. Muy agradecida con todo lo que viví. Y pues bien. ¿Y qué hay de tus detractores? No todo el mundo te quiere. No, fíjate que de eso yo me llevo lo bueno y yo no voy a salir a ajustar cuentas ni nada de eso porque yo estoy satisfecha con lo que gané, con lo que me llevo, con lo que soy, con lo que descubrí en mí. Y yo creo que la gente que me lastimó a mí y a mi familia o las cosas que la gente se atreve a escribir muchas veces porque quiere, porque le nace, porque le da la gana. Es bien válido, es bien válido y que, pues que viva hacer lo que a uno le dé la gana. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Y qué es lo que te llevas a la casa? Híjole, pues este, me llevo muchos recuerdos, me llevo, espero, este, amistades que me van a durar toda la vida. Yo valoro mucho la amistad y quiero a mucha gente, a todos los, los, los quiero mucho pero tengo consentidos por supuesto. Este, me llevo la satisfacción de vivir un juego que para mucha gente quizás puede ser muy estúpido, pero la gente que está adentro y la gente que lo vivió, la gente que está atrás sabe perfectamente bien que es algo muy serio y este, y muy importante para todos nosotros. ¿Fue muy diferente a como lo habías imaginado? Sí, hasta yo me burlaba de, ay, porque lloran por eso y porque lloran por lo otro. Muchas veces con Big Brother yo cuando veía, ay, que exagerados. Ahí todo es exagerado, ahí todo lo bueno, todo lo malo se siente muy bien. Porque, porque, de entrada aprendes a obedecer, aprendes a, 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 pues no tienes noción del tiempo, este, aprendes a jugar, aprendes a perder, aprendes a luchar por, por, con tus sentimientos, por muchas cosas que te pasan, piensas en mucha gente, este, valoras muchas cosas, tu cama, tu baño, tu todo. Yo nunca me imaginé que, porque, bueno, por ejemplo, ir al baño, al principio me costaba mucho trabajo, pero después ya me relajé y ya se me relajó todo. Entonces, este, ya no fue sufrimiento. Yo creo que al chaparro también le pasó lo mismo, pero al pobre, siempre que estaba en el trono yo llegaba, me decía, eres tú, Yolanda, yo, sí. Entonces, aprendes a, 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 a convivir, a convivir, a tolerar, a muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que más trabajo te costó soportar? Vimos lo del jacuzzi, que nada más no te metías. ¿Sabes por qué no me quería meter al jacuzzi? Porque es que, y se los dije yo a ellos muchas veces, porque de pronto, se, se despertaban, se, se bronceaban, se, hacían ejercicio y después se metían al jacuzzi. Entonces, la neta, el jacuzzi a veces estaba lleno de nata. Y yo les decía, güey, de seguro alguien se hizo pipí y cada vez que me invitaban sentía que era por una broma. ¿Crees que se crea una especie de vínculo como de veteranos de guerra o entre la generación que estuvo adentro? Puede ser. Mira, yo te, yo creo que todos mis compañeros te van a decir que aprendimos a valorar. Vamos a saber si el tiempo, el tiempo lo dice todo. A ver si es cierto que al paso del tiempo nos seguimos viendo, necesitando lo que sea. Yo sí le he llamado a Jordi, a Roberto, a, ¿cómo se llama? Al travieso y a Carla y a La Plata, si de repente siento que los necesito, cañón. Ayer que vi a, bueno, esta semana que he visto al travieso lo he disfrutado mucho, porque sé que va a ser más difícil verlo, porque es el único que se va de México. Pero, pero yo creo que el tiempo va a decir, porque podemos presumir muchos sentimientos, muchos cambios, muchas cosas que puedan pasar, pero, pero, quién sabe por qué. O sea, eso sí, uno sale con el corazón en la mano y con muchos sueños y cambios y todo, pero también sales a lo mismo que viviste cuando entraste a la casa. Entonces, este, si es bien importante que tu familia te apoye y que te comprenda, porque, porque esto sí está como de cu cu. ¿Y cómo ves la realidad externa? Ahorita que dices, es lo mismo de donde, de donde entraste a la casa. ¿Lo ves con diferentes ojos, el exterior? Claro, bueno, por ejemplo, me, estoy muy agradecida con todos mis amigos que me apoyaron, con gente que ni siquiera pensé que iban a estar ahí, una porra, una llamada, una, lo que sea. O sea, todo, todo fue bien importante y, pues, no sé, como que sales bien agradecido con todo el mundo y estás así como en una pache que es de, todo es lindo, te quiero, ¡te quiero! ¡Claro! Y, y, este, ay, no sé, yo estoy, fíjate que, que Aida fue una persona que entró a la casa y esa semana que estuvo, la casa se puso muy inquieta porque, porque, pues, luego, luego se le ve que es una persona muy, ¿cómo te diré? Pues, muy difícil de tratar porque decía, nunca le gustaba nada, todo lo veía mal, me molestó muchísimo que dijera que no le gustaba la comida mexicana y se trabó como cinco tacos al pastor, me molestó mucho que dijera que Salma Jaya que era una cobarde porque no traba Big Brother, o sea, que viene el caso, una cosa con la otra, que se puso una peluca y dijo que parecía India, que hablaba con una persona y otra y otra y otra, yo creo que las cosas se toman de quien vienen y yo me sentí tan bien porque antes de que se fue a ella yo le dije que qué bueno que se iba porque, porque no era sano, o sea, es una persona que, que no se iba para la salud de cualquiera. ¿Y la segunda visita del Amado cuando regresó a la casa? Me dio mucho gusto, fíjate, la segunda visita del Amado me dio mucho gusto, yo con el Amado, este, tuve una, una relación muy cordial, el Amado tiene en mí, yo creo que un lugar bien importante porque es una chava que, que, que la conoció en Corea, es una chava buena, es una chava noble, pero, pero yo siempre le decía, Isabel, te enamoras, a los dos días se enamoró de José Luis, entonces como que se entrega, entonces yo creo que, que, pues le van a romper el corazón muchas veces porque, porque es, es muy enamorada, pero es muy noble, es muy noble y es muy linda. Ahora que tocas el enamoramiento, este, vimos cierta química con Omar, ¿Qué nos cuentas de tus sentimientos? Omar, Omar Chaparro, yo creo que me sentía muy mal al principio porque no volteaba ni a verme y de repente como que yo sentía que le caía mal y él sentía como que yo le caía mal y entonces, este, de pronto tuvimos un ejercicio y, y conocí un poco de él y que me gustó mucho y me interesó mucho su, ahora sí que ahora me interesó mucho su plática y, y me cayó muy bien, es un chavo que tiene unos sentimientos bien fregó. Cariño del bueno, este, incrementado por el encierro, ¿no? Claro, total, totalmente. Y yo creo que en el futuro vamos a vivir cosas muy padres porque, con él y con los demás compañeros, porque, porque sí, o sea, si, 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 si aprendes a querer a la gente, a valorarla, a respetarla, a poner un alto en ciertas cosas, a entender por qué una persona es así, o asado, Y a nosotros siempre nos tocó dormir juntos Cuando dormimos en el rating Dormíamos así de frente a frente ¿Con quién te llevaste peor? No peor Con excepción de Aida Híjole, con excepción de Aida Pero no peor Lo que pasa es que con Vika no tuve mucha química En una borrachera me acuerdo que platicamos Y todo Hubo una cosa que ella me comentó en el baño Me acuerdo perfecto Acerca de una tontería De una amiga que teníamos en común Que es AQXYZ Que andaba con un amigo mío Y me molestó mucho porque Ay, me choca esas viejas que andan diciendo ¿Con quién andan? Y aparte a mi amigo este yo lo quiero mucho Y eso fue lo que pasó Le dije a Vika, no puede ser que esta pendeja haya dicho esto y esto Y después me di cuenta que eran mentiras de Vika Y entonces Pero eso no tiene importancia Lo que tiene importancia es que el asunto de nuestra amistad Que no se dio adentro de la casa entre Vika y yo Fue porque ella y yo no tenemos nada que ver No embonamos Yo la respeto mucho como mujer, como madre Porque es una chava súper enamorada Se emocionaba muchísimo porque Memo fue un caballero Siempre le llevaba cosas así como detalles bien padres Las llenas funcionó bastante bien un rato No sé, ¿por qué no funcionan las mujeres juntas en este tipo de juegos? Porque yo creo que No sé, yo ¿Qué te puedo decir? O sea, la onda de las llenas y eso fue algo que fue muy divertido para nosotras También nos daba mucho miedo que se confundiera Porque las llenas nos queríamos mucho Y era un símbolo de amistad, de apoyo, de todo Y las llenas no nos dábamos puntos Y las llenas nos unían Es más, para lavar el baño las llenas Y no sé qué, la vaca y todo Era así como Porque nos necesitábamos Y nos aprendimos a querernos muchísimo Y a respetarnos Y yo creo que las mujeres nos debemos de unir Siempre Es una estupidez que estemos en contra Nosotras mismas Porque debemos de luchar por apoyarnos Digo, vaya Luchar por apoyarnos Digo, debemos de luchar por Por estar más fuertes, ¿no? Y no sé Si en otros Big Brothers No, no me había fijado No se había dado eso Este Es que mala onda Pero nosotros sí la pasamos muy bien Con la baby llena Con la llena de Aparte las mujeres tenemos el El talento de decir Tanta pendejada 24 horas Y estamos No se nos termina en ningún tema Entonces yo creo que Que eso también nos pasó con las llenas Ahí como nos reíamos La verdad Hasta de nosotras mismas La dinámica esta de La que mencionaste hace rato Conociste más a Omar De Quién fui Quién soy Quién seré Como que abrió muchas puertas Ajá Tal vez faltaron más de estas ¿Tú cómo sientes esas dinámicas? Que nos unieron mucho Esas dinámicas Que Que es bien difícil para Uno Reconocer Quién eres A dónde eres A dónde vas Y todo Porque igual a veces Te da miedo hasta pensarlo Hay cosas que no te gustan de ti Que por supuesto que Nada más las piensas Y otra vez En general Este Una de las críticas Más frecuentes Que se te hace es Que la gente se quedó con ganas De conocerte más Yolanda no se abre Yolanda no se muestra Este La crítica que le hacías un poco a Omar De las cabezas Sí me han dicho De las Ajá De las De los personajes Fíjate que Yo por ejemplo Aprendí De entrada Ay yo me daba cuenta Que yo llegaba a una fiesta O llegaba a un lugar Y nada más hablaba Yo, 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 yo Y aprendí a escuchar Entonces Si no vieron a la Yolanda Que interrumpía Que no dejaba hablar Que no sé qué era Porque Yo también estaba aprendiendo Yo también me estaba conociendo Y yo también estaba Dándome cuenta Que 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 debía de cambiar Y ajustar esas cosas De mí que estaban mal Ahí Cuando entramos Aprendí a escucharlos a todos A ver Qué onda Tú Por dónde vas Tú Qué platicas Tú Qué eres Tú Qué sientes Tú Qué todo Y eso Me ayudó muchísimo A mí No en la casa Para toda mi vida Porque sí que Hueva Como era antes Y por eso Entonces este A mí me da mucho gusto Que mis compañeros Me respetaron Hasta el último momento Yo creo que Muchas veces Tienes una actitud En la vida Y se confunde Y es Soy yo muy simple Pero también Podría Puedo Ganarme una falta De respeto De respeto De respeto Por Híjole Qué gorda Caía antes ¿Tú crees? Yo creo que sí Espero que mis amigos Ahora ya Este Es que sí Siempre hablaba Y hablaba Y hablaba Y hubiera sido muy cansado Para la gente Y para mí Estar hablando Todo el tiempo Porque tú me conoces Desde hace mucho tiempo Entonces así como La confianza Y todo Pero Pero otra gente Que no Aparte ni siquiera Tenía idea Hasta ahorita De la cantidad De gente Que veía Big Brother La verdad Muchas gracias Y la cantidad De gente Que Desde niños Señoras Este Señores Gente que Se dormía Y se despertaba Con nosotros Niños Niñas Todos Chiquillos Y chiquillas Mexicanos Y mexicanas Toda la raza Que lo vio Y lo apoyó Es que detrás De Big Brother Hay mucha gente Que lo hace posible Que allí Que bueno Que ya los conocí Y te sorprendes Conocí al cabrón De Big Brother Bueno Casi lo entepo Este Y me dio mucho gusto Habíamos preguntado Al travieso Cuál era su imagen De Big Brother Tú ya lo conociste Pero la imagen Del travieso Era de la figura Autoritaria Del padre Esa es la imagen Que se tiene De esa voz Adentro Fíjate que es Una Es Le tienes mucho respeto No sé por qué Digo Porque se da a respetar Por eso Lo vimos Echar relajo También Organizar bromas Y participar Ah sí Con el travieso Fue muy alcahueta Y todo Es cierto Pero Pero este Sí No Lo aprendes a respetar Y todo A mí me gustaba Mucho trabajo Y yo siempre decía Híjole Yo no me atrevo A ir Y pero sí lo hice Al confesionario Y decirle Ay Big Brother Fíjate que me pasó Ahí estoy yo Estoy siento O sea yo La neta O sea yo Pues no Es que le importa A Big Brother Y un día me habló Y yo estaba bien triste Y ya pues dije Estoy bien triste Estoy bien triste La 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 Y me dio mucho sentimiento Y ya me salí Y después dije Cómo fui capaz De decirle a alguien Que estaba triste Porque yo Yolanda Jamás Pues en las noches Nunca había rezado el rosario Y cuando estábamos encerradas En el hotel Este Pues yo traía un libro Y empecé a rezarlo Y me sentía rara Y me sentía como Como muy sentimental Le dije ¿Qué me está pasando? Como que sentía ganas De De limpiarme de algo De sentir algo Que me estuviera conmigo Alguien Pues era eso La fe Y me fui con eso Pero yo nunca hablé Con Big Brother Creyendo que era Dios Ni nada de eso Yo sabía que Pues que era este cabrón Que nunca Que siempre me mandaba Por las baterías